Estamos acá, firmando este convenio de incluir de 77 millones de pesos, generando fuentes de trabajo, generando crecimiento económico. Estamos haciendo una fuerte apuesta al presente y al futuro. Queremos que toda esta reactivación económica, después de lo que nos ha pasado con la pandemia, se sostenga. Y por eso es que vamos a hacerlo aquí, en Villa Constitución, y en cada uno de los 365 municipios y comunes de la provincia. Queremos que la gente se quede a vivir donde elija vivir, que tenga las condiciones necesarias para poder quedarse a vivir. Que tenga pavimento, que tenga agua, que tenga todos los servicios, que tenga conectividad. Esto que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, además de los servicios básicos, de lo que estamos hablando, de pavimento, cordón cuneta, agua, cloaca, también estamos necesitando conectividad. Y por eso es que estamos peleando en la Cámara de Diputados para que pueda de una vez por todas salir ese proyecto y poder dotar a toda la provincia de conectividad. Para que cada una de las personas, cada uno de los habitantes de cada uno de los municipios y comunas, elija quedarse en su lugar y no tenga que emigrar a otros lugares porque no tiene las condiciones mínimas para poder vivir. Y esto es arraigo. Y esto es una de las propuestas esenciales que tiene hoy el gobierno y el gobernador de la provincia, Omar Perotti. Que la gente, si se tiene que mudar, lo haga por elección, pero no porque no tenga los requerimientos básicos para poder crecer y desarrollarse en cada uno de sus lugares. Para que retumbe en toda la ciudad y en la provincia la importancia de todas las obras que está llevando adelante el gobernador Omar Perotti en Villa Constitución. Desde las obras más importantes de infraestructura, porque cuando hablamos de generar trabajo, lo importante es generar las condiciones para que las empresas tengan esas ventajas comparativas que puedan venir a nuestros territorios. En ese contexto se está haciendo la avenida Perimetral, ya está trabajando fuertemente. Y también por otro lado, están por iniciar, está acá el presidente de la comuna de Teóbal, están por iniciar en estos días, ya tienen el logrador para hacer la ruta 10S. Que para nosotros y para toda la comunidad es importantísima, porque no solamente va a sacar los camiones de todo el ejido urbano, si no va a permitir llegar con mayor rapidez y fluidez a los centros de trabajo, tanto industriales que tenemos en la ciudad. Y si a eso le sumamos la cantidad de cuadras de pavimento que estamos haciendo, las cuestiones que tienen que ver en obra pública con la reparación de las plantas de cloaca. Esta plaza, que fue iniciativa del gobernador, que en Villa Constitución nosotros presentemos un proyecto en Nación para Hacerla, y la tenemos prácticamente terminada, donde es una plaza intergeneracional, donde también trabajaron muchísimas mujeres, señor gobernador, para poder hacerlo. Un trabajo en conjunto también que venimos haciendo con el ente portuario, para poner de cara la ciudad al río como corresponde. Un trabajo importante que vamos a hacer con las urbanizaciones en distintos barrios de la ciudad, acompañado por el desarrollo productivo que tanto necesitamos. El hospital que usted puso en condiciones, si no Villa Constitución, hubiese sido una tragedia. Y eso también se lo agradece cada uno de todos los vecinos que estamos acá en Villa Constitución. Venimos con Marcos de entregar un incluir en Baigorria, venimos a Villa Constitución, lo vamos a hacer en otras localidades, los hicimos en otras localidades. Y es una... realmente es una política que abarca las 365 localidades, y habla de mejora de infraestructura en todas las poblaciones. Venimos de un plan que lo hacía solamente en las localidades más grandes. Y por supuesto, a mí me sería mucho más fácil, vengo de la ciudad de Rosario, soy del departamento de Rosario, defender las ciudades más grandes. Pero ¿cómo hacemos si no igualamos? Si nosotros esa prédica que tenemos de justicia social, de equidad, si no lo hacemos defendiendo un programa en donde desde la más pequeña de las localidades hasta las más grandes puedan estar abarcados con obras de infraestructura, de agua potable, de cloacas, de pavimento, de cordón cunetas, de mejoras para la población, no solamente para aquel... No es la mejora para el que la gobierna, es la mejora para quienes viven así en el lugar. Y por eso esta es una política virtuosa, este plan incluir a la que defendemos y consideramos tan importante. ¡Gracias! ¡Gracias!